Música Montoya, estamos acá porque en el show anterior te ganaste la posibilidad limpiamente de elegir el número que te toca en la batalla campal de esta supervivencia el 2 de septiembre en el gimnasio salesianos así que no queda nada más que llevar este trámite a conclusión y que elijas el número con el cual entrarás vamos a elige sorpresa oye pero, ¿pero es que es esto? ajá open up your mouth and repeat this slang pa-da, 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 pa-da que no voy tan rico, pongan atención pa-da, 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 pa-da Gracias por ver el video.